Representante a la Cámara puso en conocimiento en la Comisión Segunda del Congreso el paro armado que realizan las organizaciones sociales en Arauca. Con este paro llevarán a la ruina a los comerciantes de esta región del país. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carriño, puso en conocimiento en la Comisión Segunda de la Cámara representante del paro cívico que realizarán las organizaciones sociales en esta región del país. Hoy desde este recinto de la democracia enviar un mensaje al Departamento de Arauca especialmente. Imagínense ustedes que un movimiento que hace llamarse Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia ha sacado un comunicado donde insta e invita a un paro en el oriente colombiano, en el Departamento de Arauca especialmente. Y ya con esta situación tan difícil que vive el país hoy, con pandemia, que vive la humanidad y con este paro nacional. José Vicente Carriño, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, dio a conocer que en Arauca las marchas que se han realizado han sido pacíficas. Y yo debo decirle y reconocer que en Arauca las marchas que se presentaron fueron marchas pacíficas donde los docentes, los jóvenes marcharon acompañados de la institucionalidad de la policía y no se presentó un solo desmán, un solo daño, un rayo no de establecimiento, nada, absolutamente nada, ningún acto vandálico. El líder político dijo que con el paro cívico las organizaciones sociales estarían perjudicando la economía del Departamento de Arauca. Hoy, este movimiento que acabo de anunciarles, entonces pretende convocar a un paro en el Departamento de Arauca para seguir bloqueando la ya deteriorada economía que tenemos en el Departamento. Las grandes filas que hoy se hacen para poder tanquear los vehículos nuestros, para que nuestros campesinos, nuestros pequeños, medianos y grandes comerciantes del Departamento sigan generando pérdidas. Desde aquí, un rechazo total a esta manifestación y a esta convocatoria que deben estar haciendo de una manera aprovechada para seguir incendiando, dificultando ellos. Este movimiento no representa, este movimiento, esta organización social no representa a los 300 mil habitantes del Departamento de Arauca. También hizo un llamado a la dirigencia política del Departamento de Arauca para que se unan y rechacen el paro cívico que adelantan las organizaciones sociales. Desde aquí, hago un llamado a la dirigencia política o administrativa del Departamento de Arauca para que todos rechacemos y nos opongamos a este paro donde pretenden bloquear más de lo que se encuentra hoy la economía en el Departamento. Piensen en nuestros campesinos, en nuestros productores, en nuestros empresarios, en nuestros comerciantes que hoy están agonizando sus empresas, que hoy tienen que despedir a los empleados. Entonces, hoy, presidente, quería para que nos solidaricemos con el Departamento de Arauca. Yo he llamado a las autoridades para que neutralicemos en el barco de la institucionalidad estas pretensiones que tienen estas mal llamadas organizaciones sociales que, repito, no representan al conglomerado de los 300.000 habitantes del Departamento, apreciado presidente. Muchas gracias. Con el paro cívico en el Departamento de Arauca, los más perjudicados son los comerciantes que se encuentran prácticamente en la quiebra con la pandemia del COVID-19 y el paro nacional.